Y el presidente del Colegio Médico Dominicano afirmó que hasta que el Ministerio de Salud Pública no se haga responsable de la creación de un sistema de salud, el país continuará sumergido en casos de muertes por enfermedades prevenibles como el dengue. Wilson Roa resaltó que se deben fortalecer las políticas públicas contra la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Y el rector aquí es el Ministerio de Salud Pública. Y año tras año se repite la misma pendejada. De que hay más muertos o hay menos muertos. Cuando tú tienes un solo muerto que es prevenible y evitable, ya eso pesa más que toda la inversión que tú puedas hacer en cualquier sector. Y si quieres medir la dimensión del dolor de un solo muerto, vete donde los que pierden el muerto y pregúntale hasta dónde le llega el dolor. Roa ofreció esta declaración previo a la celebración de una misa por el 128 aniversario del Colegio Médico Dominicano.